Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Alba Melgar. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a otro video. El día de hoy voy a mostrar la decoración que voy a poner aquí en la lavandería. Ahorita para esta temporada de otoño. Como ven, es bien pequeñita, pero me gusta que cada temporada pues tenga ese colorcito para que combine con toda la casa. Les pido una disculpa porque no les había podido subir video. Toda la semana pasada tuve a mi princesa enferma. Y pues estuve ahí apapachándola, consintiéndola para que se sintiera mejor. Entonces ese es el motivo porque la semana pasada no les subí el video de decoración. Pero ya ahorita ella ya está bien, ya está en su escuelita. Y pues yo aprovechando aquí a grabarles para subirles contenido. Les voy a mostrar las cositas que tengo, lo que voy a usar. Son cositas de años pasados. Como ustedes saben, no estuve comprando mucha decoración ahorita para esta temporada de otoño. Porque no quería gastar tanto y tenía mucha decoración. Así que todo lo que estoy usando son cosas de años pasados. Espero a todo mi corazón que se encuentren muy, pero muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Cuídense. Espero que se quede ahora este video. Les guste. Y aquí está. Voy a estar usando esta charolita que yo la agarré en Target el año pasado. Me costó 5 dólares y como ven, está así como de madera acá y está blanco. Está muy bonita. Solo me costó 5 dólares en Target. Tienen pues esa área, ¿verdad? Onde hay que costar de 2 dólares, de 3, de 5. Y entonces yo ahí la agarré. Voy a estar usando esta calabacita que esta es de Ross. Me costó 6.99. Pero ya la tengo hace 2 años. Miren, está bonito. Está blanco y las letras las tiene en dorado. Y luego voy a estar usando esta otra que está así en blanco. Y esta es como de, pues de luz. Tiene batería. Y aquí abajo pues se enciende. Esta creo que la agarré en HomeGoods también hace 2 años. Muy bonito todo lo que voy a estar usando. Voy a estar usando este cuadrito que tiene unas calabacitas. Miren, bien bonito. Este no recuerdo de dónde lo compré y no tiene ni el precio ni nada. Pero miren, está precioso y lo usé el año pasado. Voy a usar estas calabacitas así que las estaba usando en toda la decoración. Yo compré así como las bolsitas y sale bien económico comprarlas así. Miren, voy a estar usando esta base que creo que la compré, no sé, recuerdo si en Ross o en HomeGoods. Es casi en doradito. Es como para una velita. Miren, está bien bonito. Y se le quita como la parte de abajo, la parte dorada. Queda así. Miren, está preciosa, preciosa. Voy a usar una velita así en anaranjado. Que estas creo que las compré en la tienda del dólar ya hace como 2 años y las he tenido ahí guardadas. Miren, ni siquiera las he usado. Y también, pues las toallitas estas que son así de... Miren, los colores así mostaza que están preciosos, que saben que son las que estoy usando. Bueno, y aquí tengo esta bandejita, que es donde tengo, está siendo dorada. Que es donde tengo los jarroncitos estos, que es donde pongo el jabón así como en barrita. Bueno, los que vienen así como en bolsita. Y aquí, y en el otro tengo las tabletas que son para limpiar la lavadora. Para que se limpie sola. Estas son las cosas que voy a estar poniendo aquí nomás. Aquí tengo unas hojitas, unos girasoles. Y en la parte de arriba, bueno, ya puse una flor así grande. Luego se las voy a mostrar. Y unos lentes en dorado. Y en la parte de arriba está un letrero que dice, pues, lavandería. Pero está en inglés, que dice laundry. Eso es lo que voy a estar usando. Así que comencemos cómo vamos a acomodar todo esto que tengo aquí. Bueno, como ven, aquí, pues tengo 3 tablitas así. Como les digo, en la parte de arriba, ya como de una flor, así como en algo así de vidrio. Luego le pongo una toma de cerquita para que ustedes la aprecien mejor. Aquí en la tablita esa de en medio voy a poner la calabacita esta, que está así, en blanco. Y tiene la lucecita. Se la vamos a poner aquí. Y luego le voy a poner el letrero este, en este cuadrito así. Y se lo vamos a poner aquí. Bien sencilla la decoración, pero yo lo que quiero es que me combine con toda la casa. Miren, voy a poner esto. Que es donde están los contenedores estos con el jabón y las tabletas. Que está haciendo doradito. Yo sé que no combina mucho, pero como les digo, no estoy gastando tanto para esta temporada. Y ahí voy a poner este, esta toallita así en, en color mostaza. Miren, así. Para que tenga color, le voy a poner como estas, bueno, este girasol y las otras hojas. Se lo voy a poner aquí a un lado. Para que se vea con color. Miren, así. Bueno, así dejaría como lo que son ahí lo de las, las repisas esas. En la parte de aquí, de la otro lado, me lo voy a mover un poquito. Miren, para acá. Voy a poner este arreglo. Bueno, que este, que estos espejitos son un DIY que yo hice para navidad. Por ahí está en el canal. Nomás le puse unas, unas hojitas. Miren, una ramita ahí y ya está flor. Vamos a poner aquí donde está. Miren, así. A un ladito. Y me gusta porque pues, como estaba pequeñito, no, no interfiere a la hora de abrir las puertas. Ahí le voy a poner la otra toallita, esta. Así. Y le voy a poner estas dos calabacitas. Ahí. Y la otra aquí abajo. Luego le doy a tomar de cerquita para que lo aprecien mejor, la decoración. En la otra esquina, como está muy adentro, estoy haciendo por el otro lado. Aquí es donde voy a poner, miren. Siempre pongo una velita aquí porque a la hora de estar, que doblo ropa, me gusta que huela rico. Entonces, siempre pongo una velita y la voy a poner aquí. Por eso, como ven, la puse así en esta basecita porque no hay peligro como que de algo agarre fuego. Y trato de encenderla siempre cuando estoy aquí en la lavandería, porque, verdad, por cualquier accidente. No me gusta tenerla encendida y dejarla y andar haciendo otras cosas, sino que siempre, siempre que yo estoy aquí, es cuando, pues, cuando la enciendo. Pero, ahorita la encendemos. Y voy a poner la calabacita, esta otra, en blanco en la parte de aquí. Voy a dejar la decoración bien sencillita. Y como ven, pues, al abrir las puertas, pues, no topa en la decoración. Y me queda todo el espacio libre para, pues, para doblar ropa. Y en la parte de aquí, esta pared, está lo que es, no sé cómo ustedes le dicen, el que es para planchar, el burro. Y la plancha, y el que tengo así que es de vapor también. Entonces, así es mi lavandería, chiquitita, pero muy bonita. Y en la parte de aquí abajo, miren, lo que tengo es, uso estos, estas cajitas así, para poner como las toallitas, las que son para limpiar, o como las que uso así para, para decoración. Estas así para secarse la cara, para secarse el rostro. Entonces, eso es lo que tengo nomás en la parte de acá. No tengo nada más. Tengo ropa ahorita en la lavadora y en la secadora. Pues, los lunes son los que uso para, los viernes y los lunes son los que uso para lavar. Entonces, así dejaría aquí. Ahorita doy una toma de cerquita para que ustedes aprecien mejor la decoración. Espero a todo mi corazón que les haya gustado. Muchas, pero muchas gracias por ver. Gracias por todo su apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Y a toda la gente hermosa de Puerto Rico y República Dominicana. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Espero a todo mi corazón que se encuentre muy, pero muy bien. Siento mucho por lo que están pasando ahorita con lo del huracán. Esperemos en Dios que todo pase pronto. Que las cosas materiales se recuperan. Pero lo importante es que ustedes se encuentren bien. Los quiero. Un fuerte abrazo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Cuídense. Vidas. Vidas. Vida. Vidas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!